En la noche iluminada con el brillo de la luna Se escucha desde lo lejos, canta y ritmo entre la luna A la medianoche se escucha un tambor Ahí en la montaña de Caraballera Y se dobla de tambor con tanto afán Los agilitos fielteros de aquellos que allá no están A la medianoche se escucha un tambor A la medianoche se escucha un tambor Ahí en la montaña de Caraballera Lo que se oye como de todo no va a querer demorar Los agilitos que cantan el tambor a ser sonar A la medianoche se escucha un tambor A la medianoche se escucha un tambor Ahí en la montaña de Caraballera Pero fueron corta fuerza hasta el suelo a trabajar Con cantos, amor y danza aliviaban su pena A la medianoche se escucha un tambor A la medianoche se escucha un tambor Buen día, Juan Buen día, Pedro Buen día Hoy es tu día Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Aúdame la boca, me picame la boca, me picame la boca. La UNGALAMUEN ¡Dale! ¡Dale, niñas, dale! ¡Dale, niñas, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale,Help! ¡Dale! ¡Sáquemelo de aquí! ¡Fuera! ¡Gao Tauja! ¡Fuera! ¡Gao Tauja! ¡Fuera! ¡Tocoto! ¡Fuera! ¡Tocoto! ¡Fuera!